Que vaya a Galilea, que allí me verá, que allí me verá. Los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado yo. Cuando lo vieron, lo adoraron y Jesús les dijo. Cuando lo vieron, lo adoraron y Jesús les dijo. ¡Gracias! 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 ¡Ahí ven ustedes! ¡Vamos! 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 Hacemos un momento de encuentro de la Virgen María con María Magdalena. La Virgen María dice en la tradición que es la primera persona que se encontró con Jesucristo resucitado. No viene el Evangelio. Por ejemplo, si vais a Peñafiel y en otros sitios, hay el encuentro de la Virgen con Cristo resucitado y la quitan el velo. Porque el Señor había revelado interiormente que Cristo estaba vivo. Después nos lo tienen que revelar a nosotros. Y la forma de conocerlo es a través de la Iglesia. Por eso la Virgen María hace presente siempre a la Iglesia. Para eso el Señor nos ha llamado a ser cristianos. Para que nosotros seamos testigos de que Cristo está resucitado. Pues yo no soy testigo, no lo he visto. Pues si hay una forma. ¿Cómo puedes saber tú que Cristo está resucitado? ¿Cómo puedes saber tú que Cristo está resucitado? ¿Está resucitado o no? ¿Y cómo lo sabes? Pues hay una forma concreta. Porque Él te perdona los pecados. Porque Él ha muerto llevando nuestros pecados. Y ha resucitado para que nuestros pecados, puff, ya no estén. De tal manera que incluso, ¿qué quiere decir los pecados? Los pecados y las consecuencias del pecado. Que es la división, que es las pretensiones que tenemos. Todo esto queda en nada. Por eso hoy hemos escuchado en la lectura. Cristo ha resucitado para que los que viven no vivan más para sí. Sino para Él. Que murió y resucitó. Nosotros los cristianos estamos llamados a hacer esto. A hacer lo que Él quiera de nosotros. Como dijo la Virgen María. Sí. Y dijo Magdalena. Yo también. ¿Y tú qué dices? Vale. Pues esto es para lo que estamos haciendo en la procesión. Para acercarnos a Jesús y estar dispuestos siempre a salir. A hacer siempre su voluntad. Se lo pedimos con una oración. Invocando a la Virgen María. Dios te salve María. Y llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 No hay curso escolar, pero durante todo el año está lleno de jóvenes que buscan, que buscan algo que llene su vida, que buscan algo de verdad por lo que vivir. Bueno, pues vamos a encomendar a Santa María Magdalena a estas personas, para que encuentren a Jesús, el único que puede saciarnos. No porque sea que es una persona, sino porque encontrarle a Él es incorporarnos a Él, unirnos a Él. Ser uno con Él y por tanto asumir en nuestra vida, pues la vida de Jesús, el amor de Jesús. Lo hacemos con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, no podemos olvidarnos de los enfermos del hospital. Está al lado, enfrente de la Virgencilla, de la cofradía de aquí, de la parroquia, que ella también vela por aquellos que por la enfermedad, por situación, pues también lloran, sufren. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Música Música